Aquí damos vuelta, ¿cómo andan los parceros, cumbidero, consolero, playstation, negocio, remisero? ¿Cómo andan, mi estimadísimo Primo Guarda? De 1 a 5, creo. ¿Y esto? ¿Y esto? Acá pone el punto de respawn en tu cama. Te quiero. Bueno... ¿Esta? Sí. Anduve laburando fuera de cámara. ¿Por qué negró? Y medio que no... No... No era mucha agua... La que recolectaba. ¿Y esto sigue sin funcionar? Agarrar todo. Ja, ja. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos depara el futuro? Bueno... Descubrimos, en la partida anterior, una ballesta supercopada. ¿Serio? Sí, la ballesta de toro negro. No sabía que existía. Yo pensaba que la ballesta extra era la cosa. A ver, tier 3 o como... ¿Existe también el arco tier 3? Sí, sí. Eh... Pero necesitamos... Necesitamos hacer el... ¿Cómo se llama? El martillo de escarabajo negro. Y ahí necesitamos muchas partes de escarabajo rinoceronte. Y piel de grisálida. Ah, grisálida eran los que están... ¿Lo viste en los cañones donde están los rinocerontes? Son como... ¿Cómo te puedo decir? ¿Viste cuánto muda la piel el bicho? Bueno, ese cascarón es la grisálida. Ah... Y aparte... Ahora que tenemos el hache, ¿podemos agarrar esos cardos medio raros? Sí. ¿Qué nos da? Y te dan las cositas de bolita esa rara. Y no me acuerdo para qué servía. Creo que era para bomba, ¿no? Ahí vamos a ver. El tier 3 es el último, ¿no? Creo que sí. ¡Vení, bolita! ¡Ven, ven! ¡No te pego! Espinas afiladas. Llevo algunos palitos ya que estoy. También. El que ponemos acá también ahora, a ver qué nos da. No. Es... ¿Por qué es así? En la mesa de picnic, ¿viste que había unas astillas? Eh, también. Y el óxido. Ah, no, el óxido necesitamos... No, el óxido necesitamos martillo. Sí. Me imaginé. ¡Oh, mierda! Yo entré a la casa con los palitos. Acá faltan muchos céspedes y palitos, ¿no? Sí, estuve... Haciendo lianas y esas cosas. Bueno. Entonces tenemos que ir al patio superior de vuelta. En teoría. Vamos a dejar cosas. El H ya no me sirve más. ¿Qué más? No me sirve. El coso de mosquito lo voy a dejar nomás y ni lo uso. Y el de hormiga también. Al final ni lo usé el de hormiga. El de hormiga nunca lo ocupe. ¿Y qué? Y... El de mosquitos sí, la verdad que está el peor. ¿No? Piso espinoso. Ah, para cosas mejores, para construir. Sí. El durador de pegamento. Eso es para hacer pegamento, supongo. Trampa explosiva de cereza espinosa. De corteza espinosa. Ese... Ahora quiere pelusa. La pelusa es jodida. ¿No podemos sacar el ombligo? El mío estaría lleno. No. ¿Dónde mierda guardaste la cantimplora vos? Que me llevó la mía cuando guardé todo. No sé si yo tengo la cantimplora. No, no tenés la cantimplora, vieja. Ah, cierto. Los podes la tienes. Es que yo llevo las dos. Así... Si me veo en la emergencia tengo un trago más. Dos trago más. Para eso haces dos cantimploras. No. No. Voy a ser una gata material. Estoy ahorrado. Bueno. Una 17 y 30. Espera un ratito. Por tanto voy a buscar algo de comida. ¿Vamos a que justo cuando entré que estaba armando me atacaron los gorgojos? Revuelta grefa. Ahí sí. Y rompieron esta acá. Así que tuve que hacer una nueva vez. El recolector este que dejaste. Naaa. Mi recolector. ¿Por qué fueron a atacar mi recolector? Estaba bien. Estaba bien. No venía, no venía, voy. Hijo de puta. El recolector. Me siento triste, la verdad. Buongiorno, tristizo. Bueno. Te creé uno nuevo. No, no, no. Me molesta igual. No. ¿Dónde está? Llegó un bichito dando vueltas por acá Vení guacho, vení, bajá, cagón venga, pido, lo pegué bueno, hay 3 pulgones aparte hay otro aphid es la concha vamos en noni como en noni ahora tenemos caminita ahora si no estamos arruinados a guardar arruinados jajajajaj A weah, contraté Amazon Prime No, Prime Video No, sí Eso, la mirá serio Espectacular, yo pensé que la tenías No, miraba en otro lado Truchelis No, yo pensé que la tenías por el tema del Twitch Prime Ah Por fin puedo ver The Voice En buena calidad Y me enhorabuena que Que la serie Está en 4K No tengo monitor de mierda Así que me chupo un bobo del 4K Pero por ejemplo en Netflix Tenía que pagar por 4K Ah, mirá O sea, no A ver, ¿qué pongo acá? Al fin no me salen anuncios de juegos porno Y demás que te salen en esas páginas raras Póndeme la serie O lo de Bitcoin Bueno Sí, boludo ¿Qué pasó? Qué copada que es esta masa, boludo ¿Viste? ¿Cómo mata los borbos con un compo? Yo anduve matando a Catarina ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron, pobre Catarina? Uh, pará No tomé agua Me estoy quedando Necesitaba Bueno, tengo la mutación Esta acá, ¿cómo se llama? Bárbaro Entonces necesitaba ¿Es bárbaro? ¿No pegaste nunca con un arma de dos manos, hijo de tu madre? No, porque usaba la O uso la ballesta Generalmente En realidad La mayor arma que use Es la ballesta O usaba Que sea Una lanza O el coso de mosquitos Ah, pero no aprendí a bloquear nunca Sí O el de bloquear Lo usaba con el Con el escudo Yo lo que más platicé fue el cuerpo a cuerpo De hecho tengo el coso ¿El qué? Lo que más platicé fue matar bichos cuerpo a cuerpo Así le agarraba el timing El bloqueo Pues si me acostumbraba a la La ballesta Después iba a usar la ballesta por todo Ah, y ahora sí Si le vamos a lograr esa ballesta Yo tampoco la voy a usar Ah, revés Creo que con esta hacha Ya podemos picar las grisalias En teoría Tendríamos que hacerlo Sí, porque Ya tenés el máximo nivel Claro Pero podrías intuir que eso Como son cositas que se rompen Podrían ser con martillo Ya necesitamos para el martillo Por cierto Las grisalias ¿Qué es eso? Sí o sí El hacho O sea Solo nos falta grisalia O también rinoceronte Sí, nos vamos a matar Una cantidad de rinoceronte Pero si solo hay Defounded o no Estoy viendo Sega gratis Se te iba bárbaro Y te cura Sí, encima Al principio No entendía nada ¿Por qué se te ponía en la ira? Sí Dije ¿Qué pasó? ¿Por qué Si no me pegaron? Dije Esa es la ira Pegás más Cuando tenés el buff De hecho Maté No me acuerdo Si dos O tres chinches La chinche Debe ser re fácil Ya con esta masa Encima Turde rápido No, no Es truqueado Truqueado Porque No llevaba Ah, la máscara La máscara Con máscara La mata Un combo Vamos a ver ¿Estamos de día o de noche? Porque sí Lo veo muy Atardecer Sí, es raro El coche Pero es la ocho Capaz que todavía No pegó el sol Sí, todavía Está de sombra Sombra Dijo de tu madre Sombra Vamos a poner acá Mientras Establecemos el punto Acá ¿Te opusión o no? Acá Si no Cumple un sisma También tenemos que matar Esas o no Los bichos bolitas Para la armadura Capaz que sí Quitamos Quitamos Bichos bolitas Y después Las catarinas Estas Negras También Para hacer el Escudo Copado Creo que lo Podemos truquear Acá Si los bichos bolitas Necesitamos El coso Esta Cosa sucia Que te da No me acuerdo ¿Cómo se llama? Mi parcela armadura Bueno, yo quiero La armadura De bichos bolitas Es la mejor Como la de Catalina Pero bueno Nivel No le pegué En el paso No me voy Porque acá Me hace perche ¿Qué? Me ataca a mí Ahora no Estoy pegando Todos los yuyos Ah, se está curando Si estás muy cerca Se cura Tiene que venir Más por acá Así Por acá Que se vea Ahí Un lugar Que se vea Y que esté Mía Bueno Llego Pégala Ahí De la puta Que te parió A ver si tiene que Queda quietito Así Me cagué todo Con la abeja No me dejás Bolude Vi eso sombra Y dije La puta Que lo parió Que lo parió Mi flechas Ya tengo todas Un poco más Eso es No es aquí ya su vida que hay otro bicho bonito por eso a mí guachos, a mí no, no tengo valor ahora ya no voy a morir hay una muela por acá cerca ahí, ahí abajo casi que puedo pasa que acá abajo está lleno de burbu darte vuelta que te coja ¿sabes a la que va? crece mi pie ahí está Tampoco ya, ¿no? No, no tenía ahí el tiro Sebró la roca, mira No 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 entiendo por qué me estoy curando No, hijo de puta, ladrón de flecha No, me chalearé todo Otra vez, me faltan 10 Acá iban arriba, eh Wow, sí, definitivamente hay 10 ahí Pero pará, que yo te tengo que dar las 9 que faltan ¿Cuántas tengo, no? No sé cuántas tenés 28 Cuidado derecho, ajá Bien ¿A dónde teníamos la cabañera? Derecho, ¿no? Acá en estos huecos habrá cristalidad Me pregunte, eh No, pero veo... O sea, capaz que sí, pero veo a Katarina muy malas asesinas Y esas sí pegan fuerte Eh, pará, yo quería esto Bien, no ¿Qué pasó? Pero qué salado que soy, hermano Se cayó para abajo el diente de león que corté, vos podés creerlo Solo falta que este caiga en la sangre... Nah, ya no te puedo creer que estoy inmeado por un... Elefante, boludo Mi diente de león Mi diente de león Mi diente de león Qué mundo asqueroso Mirá, corté uno, se me cayó allá, de aquel lado Corté el otro y se me cayó en la zanja Colocado Ah, ya no viéndonos y y ¿Vos estás matando algo? Sí, yo estoy matando acá a una Katarina. Me he quedado. Vámonos a lo que a mí no. ¿Dónde hay de fresco? Sí. Esto le va a dar. No puedo ayudar. Sólo déjame una mano. No sé cómo pegó, boludo. Está re alejado encima. Déjame ir, coach. No puedo pegar porque Dios es grande. Nah, hay mi diente de león. No puedo. No puedo. No puedo más. Claro, no? No puedo. ¡Tengo Raúl hecho! Estoy imaginando que llega uno por detrás. La verdad es mucho más rápido con la masa. Sí, la verdad que sí. Encima de Croto porque deberíamos haber hecho las otras flechas. No somos Croto. Estamos esperando a la izquierda. También. ¿Por qué le estoy horrando? Uy, boludo, pero le estás pegando. Mirá, mirá que ve dónde tiene la flecha. Y dónde está apuntando. Bueno, espero que sea lag, ¿no? Si no se le cruzó los ojos. Una miopía tiene. ¿Qué hay acá abajo? Tomate dejo las que agarré más. ¿De abajo o qué hay? Dale, tirámela en la cara, dale. La junta del suelo. Un condenado que soy. No, la tira. Una en una. Bueno. ¡Wow! Justo tengo 48 de vuelta. La clavaje, ¿eh? La cinta del suelo. No, la tira. No, la tira. Chacel. No, la tira. 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 Mármol resistente, me sirve Olvidé a hacerme una antorcha, por lo que puedo decir Este mármol supremo no puedo Opa, corre si se pone el turrio esta Hay una muela por acá Muchos barbó Muchos Si, esta es la muela Corramos A ver, ¿y ese salto o qué fue? Uy, ¿era por acá? No, no era por acá ¡No, ahí está la salida, boludo! A tu casa Necesito algún asistente Me llevan, tranquilo Espera, espera, espera ¿Dónde te acerque? Ahora Ya se fueron ¡Vamos, Willow! ¡Te necesito! ¡No, vuelve! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Es realmente bueno Un gorgojín era para comer Ojo que hay otro de esos asqueros Hay otro asquero de esos asqueros A ver si yo vengo por acá Un poco de truquear capaz A mi no eh, a él, él te disparó Estoy buscando agua, ignorable ¿Y si te venía este? ¿Vale? Ah, se lo sabe todo ah Si, si no, en este hay subida también Ah, ya no puede Ya Si no se le cruzan los ojos de nuevo Como recién es, a mi piro No, ya no hay No, ya no hay Hay, hay... ¡Gracias! ¡Gracias! Encima sin descaro Yo tengo las 80, que tengo siempre Claro, a mí se me bugearon dentro de la piedra, increíble No hay ni un pulvancito para desayunar acá ¿Le echamos una siesta? Sí, le vamos a encargar una siesta ¿Puedo girar la cámara mientras? No, mira, ¿puedo girar la cámara mientras? Hmm... Yo lo hago normalmente Yo creo que esto es probablemente lo que la botella es Oh, se ha llenado un guito Le pongo un guito para morfar después Yo no sé ni el estar, yo no soy Y bueno, vamos a morir a engañar Acá hay una vuelta, mira, súper fácil Acá hay dos vueltas Tecito, piedra y pasto seco ¿Para? Para hacer un... Una cocinita ¿No teníamos una cocina allá, de hecho? No, ahí no No, pero yo te iba allá, del otro lado Acá las turmitas Ah, no sé... Ah, sí, allá sí Yo tengo cuatro piedras Y pasto seco Y pasto seco ¿Esto hay pasto seco? Ahí voy Creo que no veo pulgón para cocinar, eh No te cansé de caer! No te cansé de caer en el salto, hijo de tu madre Mira, no te cansés en el salto, hijo de tu madre ¿Me encontraste? Mati Yo tengo un copo amor fácil Soy feliz No veo el sol, no veo Ahora sí demasiada iluminación Este juego no se anda con media Puede mucho o de poco ¿Lucas? Un vulván Hay otro ¿Otro? Escucho otro Acá está Acá había dos catarinas Bueno, acá estoy viendo una Está llena, eh Acá está llena roca, está llena Sí ¡Wow! No pensé que me iba a atacar, pensé que tenía el mismo patrón que el otro ¿Ahí no pasa? ¿Ahí no pasa? Ahora la truqueo ¿Qué haces? Veníte para acá, ¿de dónde estoy? Suculento acá No, para arriba no, pillina ¡Uh, no! ¡Qué truqueada que le mandó! Ah, te caíste Te caíste, güey Te caíste, güey, no lo he cansado Te vuelvo Te vuelvo Tranquil Estamos al lado Ya que estoy cogiendo mis pulgones No, mis pulgones quedaron en la mochila Qué truqueada, güey, no lo he cansado ¿Tiene otro pulgón por acá? ¿Lo mataste? ¿No? ¿Por qué no? Una sección tras otra Una sección tras otra Ya está un toque Ahora sí está muerto Pegaron flecha, güey Sí, te voy a ganar Tu casa Macaca ¡Eh! ¡Eh! Más panes bocre ¿Y este amarillo qué? Un colchón ¿Y eso con qué se agarra? Lo da ahí arriba ¿Qué será eso? Lo veo Al que estamos arriba Todo bueno Katarina asesina Grisalia Interesante Uno de Grisalia Dos No, no me jodas Bueno, otra más No, por favor, no Creo que si le tiras un flechazo acá Ah, efectivamente No sé cuáles son los pedacitos hasta que no se conviertan más No sé cuáles son los pedacitos hasta que no se conviertan más No tenemos que arreglar el objeto No Ahí lo re Hay un pasito, ¿no? No Ah, no la peor ¿Para más por acá? A ver, vamos a pensar, necesito 5, 7, 12. 2 es para la armadura armadilha, de Krizarry, ¿y para el martillo? 2. Y justo tengo 14, está perfecto. Para una. Ojo, ¿te llega? ¿Atrás tuyo? Otro es tuyo, sí, lo tengo enfrente. Bueno, no sé para dónde estás mirando, o sea, solo veo tu icono. Ni pute, ¿dónde miras? ¿Para qué mentirte? Ah, pensé que le ibas a matar. Sí, sí. Pensé que le ibas a matar, pero no. No, 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 no. Hijo de puta, ¿y tú? Ah. Hijo de su madre. ¿Cómo me estás truqueando? Lo voy a matar. Lo voy a matar. A ver. ¿Lo voy a matar? No. A Messagedy, ¿qué leí a? Mira, trajeta dorada. ¿Qué te cuidas? Acá hay montaña de flecha. Que no son mías. Sabes que soy un pescador, pero aún no... Bueno, acá estamos. Ah, ¿seguís matando a armadillas? Allá hay más cosas, ¿me da? ¿Más grisalia o no para el final? No, no, no. Oh, pate ese bicho, feo. ¿Me si te acordás de que no tengo sed? Mierda. No, venía a cada parte. ¿Falta alguna? Fecha es una flecha. Ahí hay un bicho grito, ¿me da? ¿Pero cómo lo matamos? ¿Y ves todo el paraíso de los hongos? No, 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 no. Garbojo infectado. Fresco y cortante. Tu araña lobo infectada. ¿Dónde te pete? Ah, ya ¿Te puedes jalar esto? ¿Ojo? ¡NO! Concentrate Recién subí hasta el final y ahora no lo puedo subir Ahí va ¿Como? ¡No, no! ¿Como? 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 La quise truquea y me truquea. Se calla el pastor. No sé si me dan la flecha para este. Yo estoy a punto de quebrarse mi... Formadora. Mi ballesta. Mucho usaje. Demasiado. Aquí arriba la bici. Matando a este armadillo. Mirá el nombre ahí después. Está vacío. Yo espero que no haya nada que huele. Esa Catalina que viene acá a romperme los huevos. Esa es la que me mató. ¿Y vengaste, hermano? ¿Y para qué voy a cocinar algo porque no tengo nada? Ah, yo también. O sea, tengo crudo. Encima dije, bueno, ahora cocina y cierto que te queda en la mochila esa. Me pasó lo mismo. No te puedo creer que quedó un tiro. ¿Dónde está? No te puedo creer que no. No te voy. No, no te voy. No, no te voy. Catalina, no me mire ¿Se mató por segunda a ver la Catalina? Eso ya requiere venganza a superiores ¿Qué fue yo? Ah, la ponche ¿Por ahí no hay una araña? Ah, no, hay dos gorbojos ¿Te da vuelta que te coja? La verdad que te coge si te da vuelta, pero bueno Eso nunca fue tan verdad como con esos gorbojos ¿Literalmente? ¿No me voy a ir a cocinar algo ya? ¿Y por qué? Sí, yo también, por qué ¿Qué nos falta para el martillo? ¿Cuántas teníamos ya de cosas de carabajo o rinocerón? Dos teníamos ¿Dos cuernos? ¿Y cuántas partes? ¿Por qué necesitamos solo dos cuernos? No, aparte teníamos re poco Es más, creo que era un cuerno y dos partes A ver, creo que hay dos, no me va a ver Ayer había una cantidad en realidad ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí? Mucho viva Matamos dos y pero había ambas Pensaba que estaba complicado para truquearlo Yo tengo mi armadura que muere una vez más y deja de existir Yo no tengo el ballista Si, ese me rompe Así que Vamos a volver Hacia otra ¿Volviste ya? Qué rápido, bolviste Bolviste Renacen re rápido estos bichos Hay que ver si podemos calciar nuestra armadura ¿Cuál? El bicho de bolita ¿Y tenemos para hacer cuerda de pelusa? Ah, pelusa No sé, ¿Andrés se consiguió? Me parece Ah, creo que hay mi cobertizo arriba, ¿no? No sé, el bicho de bolita Ah, sí, el bicho de bolita En serio, estas flores nunca más dieron pétalo Las únicas que dan son las rojas del otro lado Creo que es cerca de una de las hormigueras rojas, también hay flores que dan pétalos Pero estas si no desaparecieron No nos tenemos que darme un poco que ni eso, buena quédate quieto papá ¿no? el nombre de la obtener el nombre de la paladita la paladita no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes siéntate no te preocupes esta es Catarinita La otra es Katarina Más grande El señor a Katarina Estudié la piel de cosa y no vio nada El señor a Katarina El señor a Katarina El señor a Katarina Aumenta la curación Tenemos un cuerno Y dos partes carabajos reivindicadas en escena A ver Vestizimiento resistente Ah, para Voy a colgar tres Grisalia Porque dan piel de Grisalia Sí, porque esa necesitamos la piel Ah, esa necesitamos Sí Necesitamos la piel ¿Antes se cuelga todo? Sí, sí, cuelga todo No se muestra No se muestra No se muestra No se muestra Bueno, es todo por ahí, hasta la próxima.